Atentos porque desde hoy los 323 buses de las rutas integradas de Bellanita y Atoviejo funcionarán solamente con tarjeta cívica como medio de pago. Pues con esto solo faltaría que se instale dicho sistema a los buses de las rutas en Castilla para que los habituales tiquetes integrados dejen de funcionar en el área metropolitana. Aquí otras noticias de interés en Medellín y en Antioquia. Un video aficionado registró una fuerte balacera que se presentó sobre las 10 de la noche en el barrio Juan 23 de la Comuna 13. Según policía el enfrentamiento no dejó heridos y se investiga si tiene relación con la reciente captura de Ale Victorino. Se encontraron haciendo algunos disparos e inmediatamente los cuadrantes del sector y las unidades que tenemos de apoyo llegamos al sitio y efectivamente pues la misma comunidad. Cuando llegamos cesan esos disparos pudimos controlar la situación. Este fin de semana asaltaron la finca en el retiro del profesor Francisco Maturano. Tres sujetos ingresaron en la madrugada y amenazaron con armas de fuego al director técnico y las personas con las que departía. El monto del robo sería cercano a los 10 millones de pesos. En Amalfi el gaula militar rescató a seis personas que estaban secuestradas. Los delincuentes habían exigido 120 millones de pesos por su liberación. Dos de los secuestrados eran menores de edad. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que tres sujetos en motocicleta asaltan a dos mensajeros, despojándolos de su mercancía. En un segundo hecho, dos sujetos aprovechan el descuido de un mensajero para hurtar en cuestión de segundos varios paquetes del vehículo. Trabajadores de la clínica CIMED de la 80 realizaron una marcha para protestar por irregularidades en los pagos de prestaciones y seguridad social. Esta noche realizarán una velatón para continuar con la manifestación. ¡Esperrenamiento a los sites! ¡Pandilación a losbúšimentos! ¡Hasta la próxima vez! ¡Nos vemos!